¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente Somos de la comunidad de La Mezquitera Pertenecemos aquí al municipio de Zapotlanejo Y en nuestra comunidad estamos organizando un evento La Voz Mezquitera Canta Ahora dices que no te acuerdas Que el ave cierto es un palabra Es un evento donde hacemos participar a los niños Esto lo estamos haciendo y es el segundo año Es nuestra segunda temporada Anímense, los esperamos en esta comunidad Los recibirá con los brazos abiertos A todos los participantes y público en general Que nos quiera acompañar Esa marcha chiquita a mí me gusta el panito Porque uno se levanta los calos Que en mi boca tina no se aplante el pastor Si en todas las delegaciones y comunidades Hubiera gente como ustedes preocupadas por los niños Si que acabo era Zapotlanejo se dio El sombrero Ahí está el niño afuera esperando Me voy a sacar el mundo Estás drogado ¿Te lo regalas? ¿Te lo regalas? ¿Te lo regalas? Pero ponle tu autógrafo ¿Te lo regalas? ¿Te lo regalas? ¿Te lo regalas? No te lo regalas ¡Ah! Gracias.